Por primera vez, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena celebró su feria académica. La agenda inició con un conversatorio con participación de expertos para explorar y analizar el impacto, avances, tendencias y aplicaciones de la inteligencia artificial en la economía global. Como unas guías, unas pautas para poder hacer un correcto uso de estas herramientas, entonces me parece bastante interesante. Estamos muy felices, todos los panelistas, de haber hecho parte de este conversatorio dejando mensajes claves a la comunidad universitaria. Y es que la inteligencia artificial es una herramienta capaz de potencializar la inteligencia natural y no sustituta. Me ha parecido excelente que tengan este tipo de espacios que permitan para los estudiantes conocer estos nuevos métodos de inteligencia artificial y más que todo en el marketing digital. El segundo foro nacional e internacional entre lo crudo y lo cocido también tuvo su lugar en la programación. Un evento que convoca a la cadena de valor de los alimentos con el fin de preservar la cultura inmaterial, la seguridad alimentaria, los saberes locales y fomentar la economía circular. Estos espacios son demasiado importantes y les doy gracias a la universidad por darnos una vista un poco más amplia, un poco más allá de la cátedra, un poco más allá de los estudios, por decirlo así, formales. Esta es una mirada a lo que realmente importa que es el territorio. Agradecerle a la Universidad del Magdalena por haber traído estos grandes ponentes porque con su historia nos han demostrado que nosotros no debemos olvidarnos de lo que tenemos, pues es nuestra principal riqueza. La feria académica culminó con la vitrina turística como parte de la celebración del Día Mundial del Turismo, ocasión en la que también se rindió homenaje póstumo a Manuel Muñoz Bandera, egresado insigne del Programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. La consolidación de la primera vitrina turística de Uni Magdalena, donde reunimos a varias ciudades y países para que docentes y estudiantes pudieran disfrutar y conocer de esta experiencia tan bonita.